Música 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 Bueno, hoy nos vamos a ir a esa playa con amigos de los niños y las chicas venimos de allá nos vemos ahora del otro lado A ver que me voy a refrescar mamá Música Música Ayuda Música 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 Tava A ver a ver que gana Japumbo Música Apart連 Compara Música 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 H Chicas Sonidos Dale. La mamá, buceo. A la cuenta de tres, dos, tres, Fifi. El primero, que más se queda, gana. Uno, dos, tres. Fifi, Fifi. Dale, mira. Dale. Ahora. ¿Estás listo? ¡Va! A la cuenta de tres, Fifi. ¿Tienes listo para la Bianca? A la cuenta de tres. ¿A quién se sube primero? ¿Estás listo? ¡Va! ¡Sí! ¡Ya lucha, lucha! ¡Lucha! ¡Vale, mira! ¡No, novia! ¡No, novia! ¡Pero, novia! ¡Calenta! ¡Calenta! Es que no vales para hogar cerca. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tira, lo viado! ¡Ven! 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 Empezamos. A la cuenta de tres, se tocan la cabeza. A la cuenta de tres, levanta las manos. A la cuenta de tres, se tocan los pies. Y ahora salto. ¡Bien, Luna! ¡Bien, Luna! ¡Felicidades! ¡Ay, Luna! ¡Bien, Luna! ¡Ven! 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 ¡Ven, Luna! ¡Ven, Luna! ¡Ven! ¡Ven, Luna! la otra la otra no si anda si anda Paco es que platina mucho es que no me hacía aunque hay que entrar no pues mira a donde una menos tanto tanto que vale miren miren vamos vía corre 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 vamos vale 3 1 3 2 1 2 no 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 Ahora es difícil, hay que saltar a tope. ¿Ya? Ya, 3, 2, 1, vía. ¡Suscríbete al canal!